¡Cumbia! Y se alegra el corazón Te vi bailando, te vi Te estoy cantando, para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Toca, toca, que no pare Ya se armó la fiesta Va cayendo gente al baile Según toda orquesta Toca, toca, que no pare Que baile la buena Otra vuelta, nunca es tarde Baila este cupio Te vi bailando, te vi Te estoy cantando, para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Copa, copa, van llenando El calor aumenta Nadie duerme esta noche El barrio de fiesta Copa, copa, van llenando Todas las heredas Todas las heredas Otra vuelta, nunca es tarde Baila este cupio Pum, 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 pum Te vi bailando, te vi Y estoy cantando, para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Dale que baila la abuela Te vi bailando, te vi Te vi bailando, te vi Te vi bailando, te vi Y estoy cantando, para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Gracias Tucumán Por el amor, por el cariño Nos vamos Dejamos este escenario Hermoso Pero por supuesto No nos vamos a ir Sin antes Hacer un pacto Para volver Hasta siempre Gracias Un pacto para vivir Corriendo a los corazones Y volviendo más De los restos Sin amor Con un camino recto A la desesperación Y te cerrarse En un cuento De terror Seis años así Escapando a un mismo lugar Con mis fantasías Buscando tu cuerpo Otra voz Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Loco y sin humor Arriba Suena E ir Upper A punta Con un Con un Un end Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro No tengo sueño, mi panza vibra Tuve un golpe energético Pilaro y resurrección Y eso que está a ti es hoy bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo Sos mi Dios Te veo un beso No entiendo Idiota Que hace el amor Y hoy quiero dar de fiesta A esta superstición Un parco para mí 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 Un parco para mí